Ella solo dijo no, no al estar sin amar, no al besar sin querer, no al abrazo le ha gastado. Ella solo dijo no, no a miradas repetidas, al perdóname y olvidar, al susurro en el oído. Ella solo dijo no, y no está para contar. Ella solo dijo no, a las tantas noches sola. A los, quédate y no salgas, al ayúdame en la casa. Ella solo dijo no, a esperar a hacerlo de antes, aguantarse y no quejarse. Al desnudo, complaciente. Ella solo dijo no, y no está para enfrentar. No, 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 no. Ella solo dijo no, no al aguántate que él cambia, no a los hijos como excusa, que los niños se hacen grandes. Ella solo dijo no, y no está para encantarnos. Ella solo dijo no, y él se encargó de callarla. Y el silencio fue tan fuerte, que él solo vive, no a los hijos como excusa. Ella solo dijo no. Ella cochó. ¿Qué? Ella. Gracias.